¿Qué pasa con los ases de diamante? Ah, lo que pasa es que esta carta es mágica Un 7, y con este 7 Contagia todo lo demás, vamos a ver Intentamos aquí contagiar este as Hacemos así, y ya está Contagiamos el otro, 1, 2 y Y ya está, el otro as Hacemos así, y ya está Listo, y agarramos el otro, hacemos así Y ya está, no puede ser Esta carta de medalla es una carta mágica Ok, vamos a hacer una cosa, vamos a dar la vuelta A esos ases, vamos a dar la vuelta a este as Y le damos la vuelta también a este as Y a esa es que también, también le damos la vuelta Y a este as también le damos la vuelta Y atención, fíjate que con estas cartas No cambian, cambias con esta Ya van a ver, miren, hacemos así Y listo, no puede ser Listo, es más, solamente lo hacemos Lo tocamos y ya cambió Y el otro, miren, tocamos ahí Y ya cambió otra vez, y esto se llama, señores y señores Will Talk Quif Word El otro es El otro es Ha Ha Trabajo Fia Gracias.